Tenemos dos botones o tres que son bastante importantes en los botones que están más arriba, que son este botoncito en este conjunto de cuatro, el primero, que te muestra el mundo de gente conectada y los lugares donde podés conectarte a internet. Son los circulitos, elegís un circulito, le das click y ahí te vas a conectar a internet y vas a ver que aparece gente en esta pantalla, macaquitos como este. Ahí se conectó y van a empezar a aparecer los amiguitos, ahí empiezan a aparecer. Para salir de ahí y ver el escritorio sería el tercer botón, que es un círculo negro con un puntito en el medio, que es el escritorio, todas las aplicaciones que tenés abiertas alrededor de la X, donde estás conectado, carga de la batería. Y después, lo importante, por ejemplo, estando en otro lado, este botón arriba a la derecha te muestra el menú con todas las actividades para poder abrir alguna.